Los vamos a llamar por el código. Bienvenidos de la labor social y ahora estamos en la labor informativa. Este día se han reunido todos los coordinadores a nivel de los municipios del sur de Francisco Morazán por el partido libre, la institución política que a partir del 27 de enero va a asumir el nuevo gobierno de la república y es importante para los municipios del sur de Francisco Morazán. Ya tuvieron una y vinieron algunos representantes. Hoy ya están firmando un acta debidamente consensuada, documentada, legalizada en la cual contienen los acuerdos a los que han llegado los representantes de los municipios de Ojojona, San Buenaventura, Alugaren, La Libertad. También está Ojojona. Aquí está el acta, vamos a ver si... ¿El abogado? Abogado, tal vez se puede acercar un poco acá, después vamos a ir hablando con algunos de abogados. Tal vez puede que el abogado me dé los detalles. Abogado, ¿a qué acuerdos han llegado después de esta mancomunidad que han logrado los líderes o coordinadores del partido libre? Gracias, compañeros de la Puerta del Sur. A don Agrande, ya tenemos un consenso, tenemos un consenso para firmar el acta constitutiva de esta organización que se llama Unión de Municipios del Sur de Libre, Humusur Libre será conocida, y está constituida por los 11 municipios del Corredor Sur del Departamento de Francisco Morazán, que está siendo en este momento firmada por los respectivos dirigentes de los distintos municipios a efecto de dejar ya constituida esta organización. ¿Él es representante? Es el representante de Ojona, yo creo que es de compañeros de Alubaren, que es el... ¿Y a qué puntos han llegado? Si lo resumimos, digamos. La creación de esta nueva unión de municipios tiene como fin coordinar todo el desarrollo comunitario de esta zona que ha sido postergada durante muchos años por los distintos gobiernos y ahora por el gobierno de Libre. Nosotros como miembros dirigentes del Partido Libre, pues, estamos organizándonos para crear desarrollo en este corredor que ha sido tristemente abandonado por los distintos gobiernos, sobre todo el Partido Nacional. ¿Ustedes van a liderar todas las acciones o coordinar las acciones, supervisar, transparentar, supervisar? Hemos creado ahí unos órganos dentro de la organización que se encargarán de todo este proceso, pero básicamente el objetivo fundamental de esta organización, UMUSUR, es coordinar todos los proyectos, gestionar las ayudas y llevar el desarrollo a las comunidades. ¿Y también ser garantes de los procesos municipales? Garantes de transparencia, para eso los regidores municipales, que en este caso no tenemos alcaldes, serán los encargados, pues, de velar por la transparencia e informar al pueblo, a todos los miembros de Libre y a la organización. ¿Algunos de ellos son regidores? Sí, el compañero es regidor de Ojona. ¿De Ojona? ¿Don José? Sí. ¿Cómo se llama José? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, cómo está? Sí, bien, mucho gusto. ¿Cuál va a ser el proceso de ustedes como regidores, digamos? Porque me interesa mucho el trabajo que hacen los regidores, que nunca lo han hecho, puede ser. Pocos son los regidores que hacen el trabajo de ustedes, ¿cuál será la mecánica o qué piensan aún ya estando unidos? Sí, buenas tardes, muchas gracias ahí por la entrevista. ¿Nos pasamos por acá? No, ahí estamos bien, ahí estamos bien. No se preocupe. Sí, bueno, mire, la verdad es que el trabajo del regidor es gestionar. Gestionar proyectos y las ayudas del gobierno central para desarrollar su municipio. Ese es uno de los objetivos, velar que todo sea contraaparencia, con honradez, ¿verdad? Se ejecuten los proyectos tal cual se hayan perfilado. Esos son varios de los objetivos que tiene el regidor. Ahora, como de los pocos regidores que salimos aquí en la zona sur, pues tenemos a bien esta idea de unirnos, ¿verdad? Porque si vamos desunidos a nivel de partida, de repente no nos toman mucho en cuenta y sigamos siempre en este abandono. Y por esa razón es que estamos haciendo esta iniciativa, ¿verdad? De unirnos todos los municipios del sur, los 12 municipios, para poder llegar a tener más eco a nivel de gobierno. Que es la idea. ¿Van a transparentar, les decían? Sí, sí, sí. Sí, soy regidor de Hojona, José Manuel Botón. ¿Y el alcalde es nacionalista? Es nacionalista. ¿Ustedes van a jugar un papel de equilibrio? Es correcto. ¿Qué deben de jugar? Es correcto porque, bueno, el gobierno central, todos lo sabemos, es de libre y, pues, así como el gobierno nacionalista, que estuvo todo su apoyo de proyectos y de ayuda a la gente, lo canalizó por medio de su gente, el partido, ¿verdad? Entonces, sí, se supone que tenía que ser con libre. Bueno, pero hay que decir que van a hacer su trabajo como regidor. Claro, claro. Porque siento yo que las regidorías no hacen su trabajo muchas veces. Es correcto, sí. Más van a levantar la mano que otra cosa. Es correcto, usted lo ha dicho y esa es la experiencia que también nosotros hemos podido captar, ¿verdad? Porque lastimosamente el pueblo todavía no está educado para saber elegir, porque ahí en las planillas ponen a cualquiera y votan, solo porque son del color que va. O sea, el partido no es nada, lo liberal. Y lastimosamente la planeé, pues, es de gente que sí tiene, tal vez, voluntad, ganas, pero su pedita lo que dice el alcalde o el candidato, en este caso. Bueno, gracias. O sea, vamos a tener oportunidad con los regidores de todo el sur, para darles la oportunidad de que vayan dando a conocer cómo están las alcaldías cuando ya vayan a su mente. Ella sí, me parece que la mujer es importante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Usted quién representa? Tal vez se puede... Sentemos al municipio. Ay, perdón, no, siéntese para que... Nosotros representamos al municipio La Libertad. ¿Dicen que las mujeres van al poder? Sí, las mujeres, las mujeres, es cierto. ¿Seguro? Tenemos el poder y vamos a trabajar en cada uno de los municipios. ¿Me dijo de La Libertad? Sí, claro. ¿Qué piensa hacer como regidora? No, yo no soy regidora. ¿Ve, perdón, como coordinadora? Actualmente estoy en la coordinación municipal como secretaria general. O sea, que ya conoce también. Sí, hemos siempre militado en el partido, somos fundadoras del frente del partido y siempre hemos venido trabajando con el partido Libertad y Refundación, que es nuestro partido y sabemos que es la esperanza de nuestro país, de nuestro municipio. Es donde cada uno de nosotros, nosotras, tenemos esa esperanza del desarrollo y por esa razón decidimos organizarnos en este bloque de municipios del sur. sabemos que son municipios que siempre han sido abandonados, no hay desarrollo, no hay avance y tenemos las personas con las capacidades necesarias para poder trabajar juntos al pueblo. ¿Y aquí ya llegaron a qué? ¿Qué acuerdos llegaron? Así de manera resumida. Un acuerdo donde vamos a firmar un acta constitutiva donde todos los presentes pues estamos con la idea de seguir organizados, seguir buscando esos beneficios, desarrollos para cada uno de los municipios a través de las direcciones del partido, porque Cono Sur no tenemos alcaldes de libre. Por esa razón es necesario que estemos organizados y podamos captar esos proyectos de gobierno a través de las direcciones del partido. Ah, bueno, muy importante. ¿Su nombre le di? Abogada Brenda Básquez. Ah, usted es abogada. Sí. Qué bien, ¿verdad? Conoce mucho de leyes. Gracias, gracias. Ojalá sepan defender muy bien ese... Está también el abogado, Maiko. Marina, ¿vas a firmar por...? Sí, yo voy a firmar como su coordinadora de Sabana Arández representando... Con el abogado, vamos a ver. ¿Ustedes son los que van a coordinar? Nosotros vamos a hacer la coordinación de Sabana Arández. Marina, ¿y qué van a hacer por este pueblo? Pues aquí en Sabana Arández se necesitan muchos proyectos. Salud, educación, necesitamos arreglar estas calles. Sabana Arández es un municipio que está abandonado. Esperamos nosotros y confiamos en nuestra presidenta Xiomara Castro, que no se olvide de Sabana Arández. Sabana Arández es territorio libre, Aníbal. Vamos para adelante, unidos todas las coordinaciones del Cono Sur. Vamos unidos. ¿Cómo van, qué papel van a jugar los regidores de ustedes en los alcaldías? Bueno, nosotros esperamos los regidores que se proyecten con Sabana Arández, que vienden el municipio de Sabana Arández, Aníbal. Esperamos más de ellos. Bueno, van a firmar entonces ustedes como coordinadores. O sea, ustedes son los que van a supervisar junto al abogado todo ese tipo de proyectos que van a venir acá. Todos los proyectos que vengan de allá del gobierno van a ser supervisados, Aníbal, que lleguen a las aldeas. Controlados, supervisados, transparentados. Exactamente, y que lleguen a todas las aldeas. Y eso es lo que espera el pueblo. Así esperamos nosotros también, que de arriba también nos escuchen. Eso del aumento del agua, ¿qué han dicho sus regidores? Pues nosotros esperamos que haya un proyecto para Sabana Arández, porque Sabana Arández por años y por décadas tenemos este problema de agua. ¿Y del aumento? ¿No han hablado? Pues todavía del aumento no se ha hablado del agua, todavía no se ha llegado a un consenso. Pero piensan tocar... Claro, tenemos que hacer como coordinación es tocar esos puntos que son muy importantes para Sabana Arández. Bueno, qué importante, va a firmar Marina. Sí, vamos a ver, sí. Sí, representa la gente. El abogado Michael, ¿quién es? ¿Quién es el abogado Michael? ¿Quién es el abogado? Vamos a ver. Abogado, el representante de la venta del sur. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Aquí anda. Placer saludable. Igual, ¿cómo estás, profesor? No, aquí estamos en la lucha. En la lucha. Casi lucha permanente, usted lo sabe. Ojojona. Ojojona, municipio de Ojojona, coordinador. ¿Cómo va a ser? ¿Qué ofrece Ojojona? Bueno, ofrecemos trabajar duro para la buena gobernanza de la semana. ¿Y los municipios? El municipio, lo que estamos tratando acá ahora, pues es un bloque de municipios del sur para hacer las solicitudes pertinentes de los proyectos de las comunidades. Proyectos que van a ser a beneficio de nuestras comunidades. La gente, profesor, espera mucho que se transparenten todas estas cosas. Es correcto, es correcto. La acta constitutiva que estamos firmando ahorita es precisamente tiene la participación de coordinadores municipales, de lo que son regidores, de las asambleas. O sea, es una situación muy diferente a la de antes. Bueno, ojalá se cumpla. No, así va a ser. Representante de la venta, me decía. El abogado. Vamos a ver. Aquí están los... Tal vez me vienen acompañando. ¿Qué tal, abogado? ¿Qué tal, abogado? ¿Usted viene de...? Tal vez se puede hacer para acá para... Yo vengo en representación del municipio de La Venta. De La Venta. ¿Usted fue el candidato? Yo fui el candidato a la alcaldía de La Venta. ¿Y qué piensa hacer? ¿Usted salió de...? ¿No salió de región? No, no salimos. O sea, es una mala decisión del Partido Liberal de no quererse unir. Y por pocos votos, 78 votos perdió el Partido Liberal y volvieron a ganar a los nacionalistas. Ajá. ¿Y qué piensa hacer usted? Bueno, la idea de conformarnos... ¿Por qué usted va a tener el poder, como dice? ¿Llevar la mano? Nosotros nos sentimos que los municipios del sur han sido abandonados por años. Entonces, viendo que las necesidades de todos nosotros son las mismas, hemos decidido conformarnos como Partido Libre y representando a todos estos municipios del sur para que traer proyectos a la zona. Y ahí en La Venta, ¿falta mucho ahí? ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo van a trabajar juntos? ¿Cómo piensan? Primeramente queremos, en esta reunión, que cada municipio plantee sus necesidades. Ajá. Y de esa forma, a través de esta organización, trasladarlas, trasladarlas a doña Xiomara para que se le vaya dando tratamiento a esto y que no vayan a pasar otros gobiernos y que nosotros suplamos estas necesidades. Sí. El abogado representante de San Miguelito, ¿verdad? Ya, ya entrevistamos. ¿Y ella? Ah, Santa Ana, qué bien, ¿verdad? Mujer al poder. Así es. Gracias por... Dicen que las mujeres son más legalistas. Sí, y también estamos peleando esa cuota de poder, desde las mujeres en Libre es el único partido que de verdad ha dado esa oportunidad desde los estatutos. Y pues estamos en esa lucha de poderes también, que las mujeres siempre somos discriminadas en todos los aspectos, pero estamos incorporándonos con propuestas que nos den la oportunidad, ¿verdad? De que podamos dar a conocer esas fortalezas y esas habilidades que tenemos las mujeres y darles el mensaje a la población de que las mujeres sí tenemos esa capacidad y ese deseo de querer cambiar las cosas, ¿verdad? Un poco para ir adquiriendo también esa cuota tan anhelada de participación. Usted es coordinadora de Santa Ana. Soy la coordinadora municipal del municipio de Santa Ana y pues hoy nos asiste el objetivo de conformarnos, ¿verdad? Como Unasur, esa unidad de los pueblos del sur de Francisco Morazán y pues desde aquí canalizar las propuestas y presentar también, ¿verdad? Esas demandas ante el gobierno local para que se nos escuche, para que cobre más fuerte y seamos escuchados. Bueno, este es el bloque ya, ¿verdad? Que siempre he dicho que debieron de hacerlo los alcaldes. Quiero hablar con él, él es el secretario, ¿verdad? Perdón. ¿Quién es el secretario de Teuciata? ¿Sí, verdad? ¿De comunicación? ¿Quién anda? ¿Está en Buenaventura ahorita? ¿Qué tal? ¿Usted es de San Buenaventura? Sí. Ahí lo va a firmar y mientras firma me... ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? Paulino. ¿Y usted representa al Libre en San Buenaventura? ¿Es el coordinador? Yo represento al municipio de San Buenaventura como coordinador y era el candidato alcalde. ¿Usted era el candidato alcalde? Sí, era el candidato alcalde. Sí. ¿Y qué piensa? Bueno, en esta organización que estamos haciendo ahorita... ¿Va a trabajar junto Andrés? ¿Por qué eres el alcaldio? ¿Cómo van a hacerlo? Como no estamos regidores, ¿verdad? Pero usted es el coordinador y tiene mucho... Sí, por eso estamos haciendo esta unidad con todos los municipios del sur de Francisco Morazán para entrar en el engranaje del gobierno, para recibir todas las ayudas por medio de nosotros, canalizarlas, ¿verdad? Sí, y para que el Partido Libre pueda levantarse y en las próximas elecciones ganar todas estas alcaldías. Pero primero tienen que trabajar y eso es duro. Claro, tenemos que trabajar primero. Hay que demostrar. Entonces, qué bien, ¿verdad? Me parece que van a ir transparentándolos y eso es importante. Así es. Gracias, como me dijo... Paulino Elvira. Paulino Elvira. Le toca firmar ahorita este acuerdo en la acta. Y voy a terminar con el secretario de comunicación, ¿es que usted el otro día? De... Secretario de comunicación de la Coordinación Municipal de Tegucigalpa. De Tegucigalpa. Usted anda como observador. Sí, como observador. ¿De Tio Ojona también? Sí, yo soy Dejo Ojona. Mi nombre es Manuel Garay. Yo soy, como decía usted, un presidente de Tegucigalpa. Yo soy el secretario de comunicación de la Coordinación Municipal de Tegucigalpa. Venimos aquí a apoyar a los compañeros que tienen uno de los más grandes proyectos que se pueden exigir aquí en la zona sur. El proyecto más inmediato que nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, es esta construcción de la carretera de los municipios más... Olvidada por muchos años. Allá en Tegucigalpa se dice, y yo tengo el video incluso, donde se aprobó la construcción de esa carretera, pero... El fiscal Dixon dijo que... El fiscal Dixon la... Él está en ese video dando la declaración, agradeciéndole incluso al presidente del Congreso, pero realmente los fondos nunca llegaron. Y si se aprobaron... Pero dijo él que en su gobierno, ahí ahorita, este que se instala, será una realidad. Eso es lo que vamos a luchar nosotros para... Como bloqueo. Porque nosotros necesitamos forzosamente esa carretera. Óyeme, ahí se dan unas producciones enormes. Hay temporadas. Yo como comerciante, yo creo que en Tegucigalpa, y no es para la comercialización de grandes básicos. Le puedo decir que hay un momento en que esta... Esta zona es la que cubre la producción y el consumo, más que todo, de frijoles en Tegucigalpa. Si esta producción no llega, en esos momentos el costo de los frijoles en Tegucigalpa subiría. Entonces yo creo que a la comunidad del sur hay que desarrollarla. ¿Y otros proyectos a nivel de los demás municipios? Claro, existen los proyectos particulares... Locales, macros y todo. Sí, hay de todo tipo, incluso en el tiempo, hay de mediano, de corto y largo plazo, que tienen que desarrollarse. Hay proyectos de necesidades básicas, como la alimentación, que hay que cubrirse. En fin, las necesidades, usted sabe, son grandes, no solamente en los municipios del sur, pero como en este momento estamos trabajando por estos municipios, nosotros pensamos que los proyectos tienen que desarrollarse de la manera más expedita posible. No podemos nosotros esperar mucho tiempo porque tanta necesidad no es posible después de años que se ha visto que se mandan inversiones, incluso millonarias, esos municipios, pero realmente no se están cumpliendo. Al desarrollar los proyectos que solucionen los problemas, sino que se hacen inversiones paliativas. Por ejemplo, no se le da al campesino insumo para que produzca, sino que se le da ya la producción, se le da el arroz, los frijoles, pero eso no incentiva la producción. Tenemos que llevar proyectos mucho más avanzados. Tenemos que ver con un espíritu, pero amplio. O sea, no podemos nosotros estar pensando en micro, tenemos que pensar en micro para desarrollar nuestras comunidades. y ya que estamos en un partido que ha prometido bastante referente al desarrollo humano, pues entonces hay que apostarle a eso, no hay que tenerle miedo a las propuestas. Hay que pedir antes, hay que pedir lo que se necesita para solucionar problemas y que no sean soluciones de día, no es una provisión para 15 días. No, tiene que ser una forma de que el profesino sea autosostenible en su forma de trabajo. Imagino que usted va a compartir esta transmisión con la gente de allá arriba para que escuchen a todas estas peticiones. Hay muchos abogados aquí, hay muchas personas muy preparadas. No, es que el pueblo hondureño avanza, el pueblo hondureño avanza todas las... ¿No son Ñangaras como los tratan? No, es una cosa a mucho enorme. Hay disculpas, ¿verdad? Pero es lo que la gente dice. La palabra Ñangara es una palabra que tiene mucho significado, pero los Ñangaras siempre hemos estado del lado correcto de la historia. Es más, mire, aquí todo lo que usted mira que se ha ganado en las calles, un salario mínimo, que la gente tenga educación y que tenga salud gratuita, que realmente se terciberta la forma de aplicar esos términos de salud y educación gratuita, porque siempre le cobran a uno un montón de cosas dentro de las escuelas públicas y en los hospitales no hay medicina. Pero todo ese tipo de cosas es parte de la Ñangarada. O sea, cuando alguien recibe un salario mínimo, eso se ganó en las calles a través de los Ñangaras. Cuando alguien está ganándose horas extras, eso se ganó en las calles a través de los Ñangaras. Cuando le están pagando el aguinaldo el treceavo o el catorceavo, eso se ganó a través de los Ñangaras, porque la gente que está en el poder, ellos como no son Ñangaras, no andan peleando nada de eso. Es uno de los únicos que peleamos realmente los proyectos sociales y todo el avance de la sociedad es a base de expresión y al final lo que nosotros suponemos hoy con Ñangaras es lo que todas las sociedades están desarrollando. Los europeos, precisamente usted los mira, ellos tienen una sociedad prácticamente ganada a puro Ñangaras en el sentido de que todos sus beneficios sociales son esos. Gracias, me dijo Manuel Garay. Entonces ahí lleva la voz cantante usted, tiene su contacto en la gente de Ucial, entonces. Bueno, la voz cantante pues la vamos a llevar toda, no podemos nosotros dejar en una sola persona este tipo de cosas. Y yo espero que el partido y el gobierno de Doña Ciudad Mara Castro de Celaya le ponga atención a esta organización que está ocupada por gente que viene peleando por este momento desde hace más de doce años, no, desde ahora. Hay mucha gente que viene peleando desde hace muchos años, desde los ochenta, es decir, que ha sacrificado vidas de parientes en su lucha. Entonces, yo espero que la compañera Ciudad Mara Castro de Celaya, pues ella le ponga mucha atención y apruebe los proyectos que hoy se lleva, porque son proyectos factibles. Así es. Y no son proyectos exageradamente caros, son muy humanos. Y yo creo que ella, por esa humanidad que hemos visto, yo creo que vamos a tener todos los resultados. Y ojalá los supervisen ustedes, los transparentes. Lo mejor es la supervisión. ¿Verdad? Y si nosotros queremos hacer un buen gobierno, tiene que ser a través de proyectos digitalizados, donde nosotros podamos rendir cuentas. Gracias. Eso es lo mejor que puede hacer el gobierno. Gracias. Muchas gracias. Bueno, esto es lo que se desarrolla acá, ya casi concluye con la firma. Vienen bastantes representantes, también algunos dirigentes de Libre, acá de Sabana Aranda, y a nivel de todo el sur de Francisco Monazán. Bueno, esta es la información que queríamos descubrir. Miren, gente de Ojojona, San Buenaventura, San Miguelito, a Lugarén. Quiero, con el señor que te a Lugarén, miren este señor. ¿Usted es de Lugarén? Sí. ¿Usted es el representante de Lugarén? Coordinador. Sí, los dos andamos. Sí, los dos. ¿Y qué esperan de Lugarén? Para Lugarén, perdón. No, pues, mire. ¿Esperan de todo? Yo aquí andamos participando en esta organización que se está haciendo. Para llevar cosas buenas a Lugarén, miren. Porque es uno de los municipios, la zona olvidada, miren. Y de repente allí existe un textarismo de los que llegan al poder. Entonces nosotros queremos tener la forma como ayudar a la gente que esté fuera de ese textarismo. Entonces, mi nombre es José Cordero López, que ahora es. Y espero buenas cosas y ayudarle a la gobernanza de la presidenta que tenemos electa abajo. Él las ve de nosotros. Todo el pueblo tiene fe que ella va a ser un buen gobierno. Y por eso nosotros queremos colaborar con ella, ¿verdad? Porque quienes pueden representar un buen trabajo para ella, que lo que desarrolla ella, somos nosotros. Otro partido le va a abonar a otro y nosotros sí la vamos a poner en alza a ella si hacemos un buen papel. Bueno, gracias, señor. Muchas gracias, representante de Lugarén. ¿Y usted es regidor de Santana? Aquí. Ah, regidor de Santana. ¿Qué tal? Salude a su gente. ¿Y qué le promete? Como regidor de Santana. Les prometemos honestidad y que no vamos a hacer cosas fuera de la ley. Ajero. Vamos a hacer por el pueblo y le vamos a dar esto a Xiomara, que nosotros no vamos con la corrupción. Vamos directamente a trabajar con la gente, no importa de los partidos que se sean. Vamos a trabajar con todo, con toda la gente, sin distensión de política. Siempre transparentándolos y supervisándolos, cada proyecto, ¿qué es lo que hace falta? Nosotros vamos que, o sea, los ojos, esos puestos que tenemos nosotros, tenemos que respetarlos. Vamos, o sea, vamos a respetar a esa gente y no vamos comprometidos con nadie. ¿Tu nombre? Zacarías Portillo. Zacarías, era el que iba por Libre, ¿verdad? Sí. Candidato alcalde. Sí. Y el regidor. Qué bien, bueno. Bueno, eso es lo que pasa acá, ya están por finalizar, ya firmaron el acta de compromiso, ya escucharon ustedes, no hay más que decir, ya ellos llevan la copia del acta y saludos a todos porque ya termina esta reunión política donde hay varios representantes o coordinadores de Libre. El partido que a partir de este 27 de enero asume el poder. Saludos a todos. 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 Saludos a todos.